Uno de los ejes estratégicos de la Diputación en materia turística, como no puede ser de otra forma, son el turismo de festivales. Y de hecho, la Diputación acude a 33 ferias turísticas en las cuales damos visibilidad a nuestra marca como tierra de festivales. 19 de ellas son internacionales y destaco dos, la World Travel Market de Londres, del 7 al 9 de noviembre, o la IFTM Top Reset de París. Son dos ferias internacionales donde visibilizamos claramente nuestra marca tierra de festivales.